Buenos días, bienvenida y bienvenidos a todos a la hora de la Casa de la Provincia de la Administración Provincial de Sevilla para asistir al acto de presentación del séptimo festival Estena Movil. Afortunadamente son ya muchos los años que venimos celebrando la presentación del festival en esta Casa de la Provincia y él es sin duda alguna el mejor síntoma de su éxito y de su consolidación. Ha sido, o mejor dicho, sigue siendo un largo camino en el que al esfuerzo y la generación de todas las personas que trabajan para hacer realidad cada año este festival se ha unido la labor de colaboración de las instituciones públicas. Una labor conjunta de apoyo a los programas culturales siempre necesaria pero que en los actuales momentos adquiere una vital importancia para seguir manteniendo la vigencia de proyectos como este. Buenos días a todos y muchísimas gracias por acompañarnos y a mí. Esta rueda de prensa de presentación efectivamente es el séptimo festival internacional Estena Movil. El Ayuntamiento de Sevilla, como podéis comprobar en algún catálogo y en otra canción que se ha llevado a cabo, pone a disposición de este festival nuestros dos teatros públicos que tenemos. Como sabía, el Teatro Gamera, con este dos libros, se hace la primera, el primer vistáculo. Y el Teatro López de Vega, el 1 y el 2 de junio, y también actividad escélica en el mismo. El festival este año, como ya han tenido que se celebra desde ya hasta el próximo 20 de junio, o sea, son tres meses de actividad artística en toda su disciplina en la que la ciudad va a conocer el puesto que se ha realizado en esa compañía, ¿no? Bueno, yo primero quiero explicar cómo llegamos al nombre de la exposición. Ricardo es un alumno de Alza Móvil y cuando empezamos el curso, él llegó con una propuesta de trabajar sobre animales mitológicos. Entonces me pareció interesante y principalmente porque él quería primero trabajar sobre una primera. Y en la primera tiene una doble lectura, un animal etnológico y una ilusión que se cree posible de los trabajadores. que coincidió en esas fechas una carta que hizo pública a la Casa del Rey, en la que había una frase que me dio la atención que decía, lo peor que podemos hacer en esta época es perseguir tímidas. Creo que Ricardo ha demostrado que se pueden perseguir tímidas y que se pueden llegar a un término. Comisarios, directora de la Trensa de Regal. Amigos, la edición de este año de Cine Móvil yo creo que se presenta bastante bien. Tenemos ya cerca de medio centenar de trabajos venidos de España y de todo el mundo. Tenemos trabajos que han venido desde América también. Estamos hablando de cortometrajes. Para quien no lo sepa, aunque vamos ya por la sexta edición dentro del festival de Cine Móvil, Cine Móvil es un pequeño certamen de signo y discapacidad en el que premiamos a cortometrajes que vayan sobre la temática de discapacidad y que dentro de ellos trabajen personas con algún tipo de discapacidad. Y con la intención de los días 27 y 28 realizar una iniciativa que es pionera, que no se ha realizado yo creo que jamás en el mundo, que es Cine Móvil 3, la hemos titulado. Y es realizar un cortometraje en 48 horas. Esto se ha hecho en algunos sitios del mundo. Pero nosotros vamos a hacer una particularidad. Queremos que los equipos que participen para realizar este cortometraje en 48 horas sean equipos mixtos. En decir, equipos mixtos pensamos en personas con discapacidad y personas que no tienen discapacidad. Porque las temáticas y las relaciones que pueden salir dentro de esos equipos estamos convencidos de que van a ser fructibles. Así que también animados que alguna persona tiene la intención de hacer un cortometraje o quieren vivir esta experiencia, que al menos un equipo que venga con nosotros, que se inscriba, tiene la descripción en la página web. Si no tiene equipo, que se inscribe individualmente y ya lo integraremos en algún equipo. Y al realizar un cortometraje durante dos días por Sevilla yo creo que puede llegar a ser divertido. Bueno, primero me gustaría que veáis el vídeo de promoción que hemos hecho de la presentación. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Muchas gracias a la Casa de la Provincia porque ya es el tercer año que estamos aquí utilizando todas las instalaciones y su amistad y su apoyo. Gracias a todos los presentes porque son los que nos están apoyando en la estandadura que llevamos ya. Hace 7 años que es Enamovil y hace 12 desde que nos conoció y nos salió en el primer festival que nosotros planteamos en el año 2000. Si yo quiero destacar algo, ya en el año pasado fue la cantidad de personas, de artistas que se están involucrando en todas las historias, que se están acercando a nosotros. Y voluntariamente. Entonces esto es lo que a mí más me llega y con lo que más me quedo. Que si realmente nosotros hemos hecho esto para difundir, para que se conozca, para dar cara a un colectivo y dar cara a un colectivo dentro de algo que puede hacer, si va a hacerlo muy bien, también puede hacer muy mal con todo el mundo, pero que eso se está viendo. Y a lo mejor se está viendo a un nivel grandísimo, que también, que el año pasado veo el premio por el festival Escenamovil, pero a mí lo que me importa es a nivel personal, cómo se va cambiando poquito a poco, poquito a poco, la imagen que se tenía de este colectivo, principalmente en las personas relacionadas con el arte. Es lo que nosotros hacemos y es en el ámbito donde nos movemos. Esto me parece que ha sido un triunfo migrante. Y bueno, era lo que os quería decir. Hay una cosa que nos hemos actuado siempre de decir desde que ha realizado este festival, y es que este festival se hacía para no tener gente de festivales de este tipo. Para conseguir que las compañías de teatro y de danza, y los artistas plásticos, todos los artistas o las públicas de discapacidad, no tuvieran que estar metidos dentro de este festival, sino que bueno, esto se hacía para que la gente se diera cuenta, y sobre todo los artistas y programadores se dieran cuenta que hay unas compañías buenísimas secretas. Yo creo que esto lo hemos tenido de conseguir, porque este año la Consejería de Inestas Oceanas se ha retirado el apoyo moral, tenemos otro apoyo económico, nos lo han retirado, porque dicen que no es de acción social, es cultural, entonces yo creo sinceramente que el objetivo está más que planillo. Y bueno, pues nada, que el año que viene habrá otra edición, que será muy diferente, no sé cómo haremos, ya llevamos un tiempo pensando cómo va a ser para el año que viene, queremos hacerlo diferente y para que se abra todavía muchísimo más. Y nada, muchas gracias a todos, muchas gracias a todos, a vosotros, y muchas gracias a vosotros, y muchas gracias a nuestro intérprete. Y nada, deseando que os guste muchísimo la performance y la maravillosa nos interesa, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.